Hay tres cosas hermanos que debemos cuidar, la primera que seamos fieles, fieles a los valores que recibimos Cuando una joven o un joven se va a otro país a estudiar o a vivir o a trabajar Suelo decirle eso, permanece fiel a los valores que recibiste independiente de que estés en Australia Independiente de que estés en Alemania, independiente de que estés en Canadá, independiente Permanece fiel a tus principios Muchos jóvenes van a otras naciones, a otros lugares y allí encuentran culturas distintas y modos de vida diferentes Pero los valores no se pueden negociar